Pa' decirte que te quiero yo, vengo a cantarte esta canción de amor Pa' decirte que me gustas, que te amo con todo mi corazón, pa' que no tengas dudas de mí He venido a decírtelo hasta aquí, decirte que estoy enamorado desde el primer día en que te vi Me gusta tu cuerpo hermoso, me gusta tu cara, me gusta tu voz, me gusta tu sonrisa, me gusta mirarte, me gusta llenarte entero el corazón Me gusta que te gusta todo lo que a mí me gusta, me gusta que a tu lado nada me asusta, me gusta que estemos juntitos los dos, mi amor Y me gusta que estés a mi lado a cada momento, me gusta que a tu lado todo es perfecto, me gusta estar contigo para siempre Y así te cantan los de la reina chiquitita Me gusta tu cuerpo hermoso, me gusta tu cara, me gusta tu voz, me gusta tu sonrisa Me gusta mirarte, me gusta llenarte entero el corazón Me gusta que te gusta todo lo que a mí me gusta, me gusta que a tu lado nada me asusta, me gusta que estemos juntitos los dos, mi amor Y me gusta que te gusta todo lo que a mí me asusta, me gusta que a tu lado todo es perfecto, me gusta estar contigo para siempre Y entregarte mi amor Y entregarte mi amor Learte, clean Learte, clean Learte, clean Learte, clean Learte, clean Learte, clean Moniz